El año pasado llegaban a OK Google los comandos para los servicios de mensajería instantánea, una funcionalidad que hasta hoy solo estaban disponibles en inglés. Ahora por fin podemos disfrutar de estos nuevos comandos en español en nuestros dispositivos Android y relojes Android Wear. OK Google en español ya permite entonces usar comandos de voz para los servicios de mensajería más populares como WhatsApp, Telegram, Hangout o Viver. Para enviar un mensaje de texto mediante comandos de voz, solo se requiere abrir la aplicación de Google y posteriormente decir OK Google o tocar el botón del micrófono. Según lo que se quiera hacer, hay que decir en voz alta, por ejemplo, OK Google envía un mensaje de WhatsApp a Pedro Pérez. Luego se dicta el contenido del mensaje y finalmente para enviarlo, tan solo hay que decir enviar cuando el asistente pida la confirmación. La novedad permite, como dijimos, enviar mensajes de texto mediante comandos de voz a una serie de aplicaciones de mensajería, en concreto WhatsApp, WeChat, Telegram, Hangout, Viver y Nextplus, aunque se espera que próximamente Google amplíe el soporte a otros servicios.